...del Congreso. La crisis que ha azotado al mundo entero durante los últimos meses. Muchos hablan de meseta. ¿Usted cómo lo ve desde el punto de vista profesional? No, yo lo que creo es que el ritmo de caída se ha desacelerado. Lo vemos en Estados Unidos la semana pasada. Estados Unidos ha perdido 300.000 empleos en el mes de mayo y no 500.000 como venía pariendo hasta ahora. Pero se siguen perdiendo empleos a un ritmo de más de 3 millones por año. Entonces, es cierto que aflojó un poco la velocidad de la caída, pero no es menos cierto que sigue cayendo la economía en Estados Unidos, en el resto del mundo y por lo tanto me parece que tenemos que estar preparados también para esa contingencia que todavía no nos pegó de pleno en Argentina.